El sarampión es un padecimiento prevenible por vacunación, entonces el punto clave y los casos que se han presentado de sarampión han sido precisamente en niños que no tienen el esquema completo de vacunación y pues esa definitivamente es una responsabilidad de los padres de familia de llevar a sus niños o de permitirnos realizar y completar los esquemas de vacunación. El programa de vacunación universal es un programa permanente, es un programa en donde todos los días los trabajadores de la salud, o sea del área del programa de vacunación van intencionadamente a buscar al domicilio a todo aquel niño que no tenga completo su esquema, esto no es obra de la casualidad que nosotros en Coahuila no tengamos casos prevenibles por vacunación, o sea efectivamente no hay padecimientos porque los esquemas son completos.